Ludvika Paleta celebró su cumpleaños con este vestido para verse más estilizada y alta moda. En ocasiones, las mujeres sobre 40 años tienden a preguntarse cuál es el mejor vestido para lucir estilizada y más alta. Recientemente, Ludvika Paleta entregó la respuesta. La actriz mexicana celebró sus 44 años luciendo un vestido animal print, el que marcó su cintura de avispa y la hizo parecer más alta. El diseño está bajo la rodilla, de manga larga y cuello redondo, funciona en elegancia y personalidad, ya que el color rojo y rosado los hace ser únicos. La protagonista de Madre Solo Hay Dos fue elogiada por atreverse con estos colores, texturas y estilo.